¡SALUDOS LOCORES Y LOCONES! ¡SALUDOS LOCORES Y LOCONES! ¡SALUDOS LOCORES Y LOCONES! ¡SALUDOS LOCORES Y LOCONES! ¡SALUDOS LOCONES! ¡SALUDOS LOCONES! ¡SALUDOS LOCORES Y LOCONES! ¡SALUDOS LOCONES! ¡SALUDOS LOCORES Y 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 LOCONES! Será centrado al multijugador Realmente tiene muy buenos detalles Solamente hay que ver The Division 2 Es un juego que tiene una Iluminación sorprendente Detalles muy buenos Y bueno, deja su motor legendario Dunia, y se pasa Al motor que está utilizando Ubisoft El Snowdrop Pasamos ahora con el Harry Potter Que se está hablando muchísimo de él El Howard Legacy, y es que lleva más de 200.000 copias vendidas en Steam Según esta información Entonces que sería un récord de ventas Sin el juego salir Estamos hablando de pre-order Más de 200.000 consolas Son buenos números Ya saben que cuando se lanza el videojuego El boca a boca empieza la gente Ta 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 Entonces que las ventas se van a aumentar Bueno, puede que el videojuego las rompa Está para romper Ya que la saga Harry Potter Tiene muchísimos fans Que me imagino que a lo largo De los años Estaban esperando Un juego Con alta producción Como este Entonces que Por lo menos Según la información En Steam De momento Tiene garantizado Más de 200.000 copias Antes De su lanzamiento Pasamos ahora Y es que el estudio Que se encargó De hacer el port Del Golden Age Dice que Los problemas Que presenta El port Son los mismos Problemas que tenía La versión de Nintendo 64 Como algunos errores Como que la textura No sé Como que se ponen Invisible a veces Como que O se pierden un poco Se ven como Transparente Yo estuve viendo ayer Al manco De mi hermano Jugando Y pude notar Cosas que Yo no recuerdo Realmente No recuerdo En Nintendo 64 Incluso con un emulador Pero Bueno El videojuego A día de hoy Sigue siendo un videojuego Que bueno Es antiguo Es un clásico De los clásicos Pero tú lo ves Te trae Una nostalgia Dios mío Que tiempos Cuando lo jugaba Nintendo 64 Incluso con pantalla Dividida También las emisiones La historia Es un juegazo Este videojuego No importa Que pasen los años No importa Que tenga gráficos De Nintendo 64 Aunque vaya bien A 4K A 60 FPS Aunque tenga logros Pero realmente Este videojuego Sigue siendo Para mi Un videojuego Que marco precedente Y la nostalgia Rebota dentro de ti Cuando ves Este videojuego Quien lo jugó En sus tiempos Me entiende Hay mucha gente Lanzándole M Pero no entiende Esto llegó a Game Pass Lo darán en En el Rare Play También Y Nintendo Te lo da en el Online Entonces que también Hasta eso Le jode a la gente Dios mío Pasamos ahora Y es que el multijugador De The Last of Us Contaría O sería centrado En cooperativo Según lo que dice Naughty Dog Neil Druckmann Es que habla Diciendo como que Bueno Será el mundo De The Last of Us Con un amigo Bueno Orientado al cooperativo Hay que ver Yo creo que La imagen te dice Mucho La imagen te dice Como que si es cooperativo No sé si sería En grupo de dos Él dice como Con un amigo Te deja claro Que es cooperativo de dos Según lo que él dice Entonces que Me imagino que es un juego De supervivencia Un juego Un juego que claramente Tendrás que ir Eliminando a otros Tomando sus recursos Aparte de los enemigos Que hay en el videojuego Y claramente Esto de las esporas Y todo esto Que se puede ver En la imagen La imagen Lo que es el boceto Este Te dice más o menos De que será el juego Te lo dice Te tienes que cuidar De los enemigos Te tienes que cuidar De gente Que quiere sobrevivir Como tú Y te tienes que cuidar De lo que sería Como las esporas Que se va reduciendo Como si fuera Un Battle Royale Es lo que yo puedo Interpretar De esta imagen Pero Neil Druckmann Deja caer Que el videojuego Sería cooperativo Ya veremos Como le va Pasamos ahora Con Hi-Fi Rush Y es que el videojuego La versión De Xbox Por parte de los usuarios Tiene 92 En Metacritic Lo que es El Metascore Solamente Xbox Era Le ha dado un 95 Es la página Que ha puntuado Por ejemplo En Xbox En PC de momento Tiene un 90 Un 90 Sin ninguna Crítica Y bueno Mucha gente dirá Bueno locón Aquí mucha gente Entra Le pone 0 Le pone 10 Y realmente Este videojuego Está inflado Por los fanáticos De Xbox Bueno Si entramos a Steam Que tienes que comprar El juego No te lo regalan El juego de momento Tiene un 98 Con 176 Críticas Un 98 Te dice Que le está gustando De verdad A la gente Que se lo está comprando Aunque No tomes De referencia Lo que sería Metacritic Porque hay mucha gente Que no lo ha jugado Y le puede dar una nota Aunque gracias A Game Pass Mucha gente Lo ha podido jugar Y probar Hay mucha gente Que tiene Game Pass Y se le hace más fácil Aunque claramente Habrá otra Que ni lo ha tocado Y le pongo un 10 Y otro Que le dé un 0 Pero Tanto en Steam Que para mi Es la que vale Tiene un 98% De aceptación Y para lo que le gusta A Metacritic El videojuego Tiene 90 En la versión De PC O 9.0 En la versión De PC Y 9.2 En la versión De serie X Y serie S Esto es Claramente El Metascore De los usuarios Pasamos ahora Y es que Según informes La comisión Ahora planea Objetar el acuerdo Pero esto puede ser Más que un preámbulo Formal A las negociaciones Cerradas Con concepciones Ya ofrecidas Con Microsoft Recuerde que Lo que se está diciendo Es Que la reguladora De Lina Khan De Estados Unidos Llamó Mira Que tú piensas hacer Bueno Estamos negociando Si vamos a tener Concepciones Pero Vamos a negociar Lo que hizo La reguladora De Lina Khan Fue Ah Esta gente Va a negociar Nosotros Tenemos que cambiar La perspectiva Vamos a demandar Vamos a decir Que no aceptamos La compra Para No Para que empiecen Las demás A dudar De esta compra Pero lo que se dice Es que la comisión Europea Se va a negar Pero ya para Establecer Las negociaciones Las concepciones Ofrecidas Se va a decir Que no Pero luego Aceptaría Con estas Concepciones Esto puede tener Lógica Porque Bueno Tenemos Que Jim Ryan Acaba de ir Si Jim Ryan Se reunió Con la comisión Europea La semana pasada Y ya esto De entender Parece que supo Algo Y fue a quejarse Porque Si esto Fuese mentira A que va Jim Ryan A que va A creo que es Bruselas Creo que está En Bruselas A que va La comisión Claro Entonces que Él sabe Que está pasando Algo Él va A intentar A ver Si cambian De opinión O a buscar Otro tipo De concepciones Y dice Ya esto Está perdido Vamos a ver Entonces que Tiene lógica La visita De Jim Ryan Le da lógica A esto Que parece Que se van a negar Van a decir Que no Se van a oponer Pero para Entrar ya Con los acuerdos No aceptamos La compra La aceptamos Con esto Estos O estas Concepciones Ya Entonces que Es lo que se está Hablando Y bueno Interesantísimo Esto Interesante Jim Ryan Fue Parece que Bueno Fue esta semana Que él fue Esta semana Es lo que dice La información No la semana Pasada Me corrijo Aquí Ya hoy Es viernes Dios mío Esta misma Semana Jim Ryan Fue No sé si a llorar No sé si a quejarse Entonces que Tiene sentido Lo que está saliendo Si él va Es que Esto es verdad Y trata de que Cambie de opinión Pero también La reguladora Con línea En la cabeza Trató de cambiar Que la gente Crea O las demás Crean Que esto es Esta compra No se puede dar Que esta compra Es monopolio Pero parece Que la comisión Europea Aceptará la compra Dirá primero Que no Y luego Dirá que si Claramente Con las concepciones Que Microsoft Bueno Ella ofreció Y Microsoft Aceptó O Microsoft Le propuso Y ella Aceptó Así está La situación Pero ya Para despedirme Voy a despedirme Con esto Muy interesante Que me dio Mucha risa Y es que Un streamer Se pasó First Poken O bueno No se si se pasó Estaba peleando Con un jefe Y se lo pasó Con los ojos cerrados Solamente dando Solamente dando vueltas Y atacando Disparando Estaba Interesante Gran logro De este streamer Derrotar este jefe O pasarse el juego Con los ojos cerrados Me imagino Peleando Con los jefes Porque El juego Tiene muchas cosas, tú no vas a ir Todo el tiempo con los ojos cerrados Simplemente lo hace con pelea de jefe Pero ahí está viendo este streamer Con los ojos cerrados dando vueltas Pudo eliminar un jefe en Forspoken, yo quiero que usted me diga ¿Eso es pro? ¿O realmente el combate de Forspoken Está roto o no está bien Realizado? Usted en los comentarios, jueguesela Señores, hasta la próxima Bye a todos ¡Suscríbete al canal!